Pienso mesa y digo silla. Pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo. Y el mendigo en el alero. El pez vuela por la sala. El toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río. Pasa un ciervo. Pasa un rebaño de santas. Pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño. Y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Gloria Fuertes.